Este es un pequeño pero muy curioso detalle en el que Bungie de hecho gastó bastante tiempo y dinero, como fue revelado en un podcast hace no mucho. Entonces, ahora veis que tengo el alma de arco, entonces genero otro alma de vacío y esto es lo que ocurre. O sea, para que pudieran crear este efecto, esta sinergia entre las dos almas en las que básicamente está rotando y demás, Bungie la verdad gastó bastante tiempo y dinero. O sea, lo explicaron con detalle, en plan, no fue cosa fácil. Es una pequeña tontería, es una pequeña curiosidad, sé que la mayoría no lo sabían, así que por eso cada día aprendes algo nuevo, espero que os haya gustado el vídeo. Pero sí, es uno de esos pequeños secretos de desarrollo que probablemente pocos supierais. Compártelo con los panas y ten un buen día.